Soy Mercedes Rofé, nací en Buenos Aires en 1954, en el sanatorio Anchorena. Desde 1985 vivo en los Estados Unidos. Me fui porque tuve la posibilidad de seguir estudiando. Ya me había graduado hacía tiempo en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces tuve esta beca que me permitió viajar y me fui quedando. Ahora vivo en Nueva York con mi pareja, Marta López Loáces, narradora y poeta española. Tratamos de venir a Buenos Aires lo más posible y de visitar también España tanto como podemos. Entre mis libros, algunos títulos son El Tapiz, atribuido a Ferdinando Ciel, porque es un libro apócrifo. Cámara Baja, publicado por Último Reino, La Noche y las Palabras, y más cercanos, la ópera Fantasma, que salió tanto en Argentina como en España. Y el más reciente, Carcaj, Vislumbres, que es un libro de poemas también, que salió en Vaso Roto de Madrid y está llegando ahora a Buenos Aires. Cuando aparece la escritura en mi vida es muy temprano. Yo recuerdo como a los siete años, en el primer grado, ya estar escribiendo mis poemitas. Y sobre todo uno en particular que me hicieron leer en la escuela, o sea que fue una experiencia que me marcó bastante. A la vez creo que con la edad que tenía esa experiencia fue inmediatamente borrada, saludablemente borrada. Y luego el interés por la escritura surgió más bien ya en la escuela secundaria. Especialmente al estar en contacto con toda la literatura española, los romances viejos. Algo que me emocionó y me gustó mucho siempre. Y luego ya cuando terminé la escuela secundaria, me anoté en los primeros talleres que se empezaban a abrir en Buenos Aires en los años 70, al principio de los años 70. Y a partir de ahí ya me sentí como lanzada totalmente la escritura. Yo antes había estudiado piano, me había graduado en el Conservatorio de Música. Y al mismo tiempo que iba progresando en la universidad y en la escritura, me animé a dejar de estudiar piano. Estudiaba con el maestro de Racco. Era un lujo realmente y él comprendió perfectamente que esa no era mi vocación. Y bueno, a partir de ahí, muy pronto, en el año 75, 76, recibo un premio en España. Y eso es como que en cierto sentido oficializa la vocación. Sale el primer libro y el premio me permite pasar tiempo en España, conocer poetas ahí. O sea, que ya en ese momento como que me siento totalmente integrada a la comunidad de escritores. ¿Por qué uno escribe y para quién escribe? Creo que es el único legado que puedo dejar como es mi única forma de colaborar al diálogo humano. ¿Para quién? Para todos. Para todos, puedo tener una pequeña caja de resonancia en principio, que pueda ser mis amigos poetas argentinos, o los poetas latinoamericanos, o los poetas hispanoamericanos. Pero no, yo escribo para todos. Yo creo que la escritura estuvo siempre, o sea, como que es muy difícil. Me resulta muy difícil pensar en mi vida antes de la escritura, porque incluso si pienso en esos primeros años, yo creo que todo confluía a lo mismo. Incluso tuve una escuela primaria excelente, que estaba orientada, tal vez no tanto a escribir, pero sí a la lengua, a la gramática. Y después en la escuela secundaria también, todo muy dirigido hacia el desarrollo de esa vocación. Si lo que se dice en el poema no incumbe al otro, no hay poema. Yo estaba pensando estos días que estuve leyendo las nuevas cartas que salieron de Pizarnica a su ex psicoanalista. Lo interesante de Pizarnica, a pesar de que ella misma se ríe de su tanto yo constante, lo interesante, una de las razones por las cuales creo que fue tan cabal, tan importante, nos marcó tanto y realmente es una voz fundante, es porque ese yo que ella estudia y analiza y profundiza y diseca, si se quiere, si ese yo no es el yo del ser humano, no valdría nada. Si no fuera el yo del ser humano, no valdría nada. O sea, realmente, ¿quién quiere un estudio psicológico de alguien? Nadie. Yo creo que lo que Pizarnica logró poner ahí es un estudio del ser, un aspecto del ser y por eso su repercusión, ¿no es cierto? Una instancia, una parte de la vivencia del ser humano que registró como nadie. Y es irónico, uno puede quedarse enganchado en ese yo, pero realmente yo no, si quedara en ella, no creo que hubiese producido tanto agradecimiento. Y bueno, por eso, yo creo que si el poema no absorbe algo del otro para devolvérselo y que le sea útil en algo, que le ayude como ser humano, es una anécdota. Creo que pierde mucho, mucho, mucho de su capacidad, mucho interés.